¿Alguien ha visto a Vestita? Las pantallas hipnotizadoras del Demente Moth. No podemos despertarlo. Lo hemos intentado todo. ¿Han intentado esto? ¡Bien hecho! ¿Cómo llegué aquí? ¿Por qué estoy cubierto de baba? ¡Maravilloso! ¡Ahora solo tenemos que hallar la salida! O seguir disparando hasta que hagamos una. ¡Cálmense! La última cosa que intenté destruir casi me destruye. Estoy seguro de que este lugar está lleno de trampas. ¿Y cómo se supone que salgamos? No saldremos. No entiendes. El Demente Moth seguirá jugando con nosotros hasta que... ¡Nosotros juguemos con él! Su bastón lo controla todo aquí. Si nos apoderamos de él... Tendremos el control. Y lo derrotaremos. ¡Yo lo encontraré! Ese psicópata nunca volverá a hipnotizarme. ¡Vamos! ¿Es que nunca aprenden? ¡Están en mi mundo, pequeños! ¡No pueden ganar! ¡Titanes, al ataque! ¡Pero cómo lo... ¡Hazlo reír! ¿Cuántos Ocarans hace falta para cambiar un Morph Lark? ¡Cimbar! ¿Mocos? ¡Mocos! ¡Cielos! ¡Mocos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!